Bueno, habíamos anunciado, estamos con Agustín Romano Norrique, subsecretario de Gobierno de la Capital, y con Eduardo Verón, que es concejal de Fuerza Republicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo decía en mi comentario inicial, cuando uno decide el precio de un servicio, lo que está decidiendo en el fondo es la calidad de este servicio que vamos a tener. Y en Tucumán, bueno, hay quejas sobre el servicio de transporte público de pasajeros y de taxis. Y se está frente a la decisión de aumentar el precio, el costo que tienen estos servicios. Agustín, ¿cuál es la posición que tiene el municipio sobre este tema? Buenas noches. Pero bueno, la verdad, yo como concejal del acuerdo para el Bicentral, digamos, estoy presidiendo el interbloque. Perdón, yo te nombré como subsecretario, vos sos concejal. Concejal. Tu hermano está en la municipalidad. Mi hermano es el subsecretario, Federico. Así que bueno, nosotros entendemos, sabemos que el servicio hoy podría estar en muchas mejores condiciones, pero también nosotros hemos asumido un compromiso con los empresarios y con los vecinos. Esto se va a hacer entre los dos, tiene que hacerse. Es muy fácil decir que no a un aumento. Nosotros obviamente, cuando los empresarios nos piden 13 pesos de aumento, nosotros dijimos, de ninguna forma vamos a acompañar a 13 pesos porque el servicio no vale 13 pesos hoy. Y nos está vendiendo un servicio de calidad. Y aparte, la situación económica hoy es complicada. Por lo tanto, sí entendemos que hay que tener un incremento en la tarifa, que va a ser mucho menor a eso, nunca superará los 9,50. ¿Por qué necesitan los empresarios también eso? Para poder brindar un mejor servicio. Nosotros vemos que hoy en la ciudad hay empresas, como la línea de 19, que brindan un servicio de excelencia muy bueno. Y hay otras que dejan mucho que desear. Entonces, tenemos lo que ellos nos están pidiendo, ellos venían ahogados financieramente. Porque el último incremento fue en marzo de este año, y este incremento va a regir desde el año que viene. O sea que va a ser el único incremento para el año 2017. Pero en el año 2014 no tuvieron ningún incremento. Nosotros venimos con un boleto retrasado con el costo que tiene en otras provincias. En Córdoba ya están hablando de que la semana que viene estarían llevándolo a 13 pesos, en Capital Federal a 10. Entonces, nosotros estamos un poco más atrás. Obviamente también el servicio no es lo mismo. Pero acá el kit, lo importante de la cuestión, es que el gobierno provincial debe subsidiar como subsidia en Salta o como subsidia en Córdoba al transporte público. Porque si bien es el transporte urbano de San Miguel de Tucumán, en San Miguel de Tucumán hoy vive casi la mitad de la población, pero indirectamente vienen a trabajar, a estudiar, al sanatorio, al médico, vienen casi 700.000 personas. O sea que a veces llega hasta el millón de personas. Por lo tanto, es una problemática integral que tenemos que abarcarla. Y nosotros tenemos que tener un servicio de calidad para generar incentivos para que los vecinos anden más en colectivo y menos en los autos particulares porque nuestra ciudad ha quedado colapsada. Bueno, Eduardo Verón, Fuerza Republicana levantó firmas en la peatonal oponiéndose al aumento. Sí, bueno, desde Fuerza Republicana tenemos en claro la negativa al aumento del transporte público. Primero porque venimos desde el año 2009, la municipalidad adherida a la ley 7811, donde el empresariado era obligado a tomar una serie de acciones para mejora del servicio. Por ejemplo, rampa para discapacitados, aire acondicionado, en el transporte tenía que haber lugar para sillas de ruedas, la señora embarazada, o sea, contemplaba una serie de beneficios hacia el vecino que nunca se cumplieron. Llevamos 7 años de mora, la municipalidad reglamentó esa ordenanza, transporte provincial debía ser el orden de contralor, nunca lo hizo, y así llegamos a un servicio tremendamente malo, tanto en taxi como en colectivos, falta de higiene, falta de horario, los recorridos no se cumplen. Y bueno, acá decía el concejal recién que compraba con Córdoba, pero bueno, yo los invito a que Córdoba tiene que vean el servicio en Córdoba, es otro servicio, es otra la situación donde el vecino cordobés realmente disfruta de un viaje en colectivo. Yo creo que el transporte no es una unidad. Sí, los empresarios lo que dicen es que aceptan que el servicio no es la calidad que yo quisiera, pero también lo que sostienen es que el costo que se paga en Tucumán es bajo. Porque acá pareciera que la discusión es esta, a ver, ¿cuál es el costo? 13 pesos, bien, pero hay una decisión política, este precio no lo va a pagar el usuario, ¿quién lo paga? Lo paga el usuario. Pero no se puede subsidiar a la empresa. Bueno, a eso es a lo que iba. Yo creo que el transporte es parte integrante de la ciudad. Sí. O sea, tenemos que ver qué ciudad queremos. Si tenemos un transporte público de excelencia, yo le aseguro que bajaría el consumo y la polución, el consumo de lo que el presidente Macri quiere, que es menor energía, la gente dejaría su auto en la casa y se trasladaría a la ciudad o a su trabajo, a su escuela, en el transporte público, como es en toda la ciudad del mundo. Sabemos que el transporte público en el mundo es deficitario, pero yo apelo a la imaginación del Ejecutivo, tanto provincial como municipal, de que veamos cómo se subsidia a esta actividad para que no sea el vecino de San Miguel de Tucumán, el que siempre tiene que pagar los costos. La gente no puede más, García, no llega a fin de mes. Sí, no, está claro que un nuevo golpe al bolsillo es tremendo, pero también está claro que si buscamos ese objetivo de tener un transporte de calidad, hay que decirle la verdad a la gente, esto cuesta acá y en Suiza. Por supuesto, es lo que le digo, o sea, se aumentó el 18 de febrero el 42% en el transporte. Pedir un 88% en diciembre es imposible. ¿Qué bolsillo familiar aguanta semejante tarifación? Bien, ustedes en Fuerza Republicana van a votar en contra. Vamos a votar en contra, sí. Agustín, la... Perdón, pero no por Fuerza Republicana, sino porque 11.000 vecinos se acercaron a la mesa de la peatonal a pedirnos con su firma que tratemos de no aumentar porque sería calamitoso. Bien. Agustín, esta es la discusión. O sea, si vamos a ir a un servicio de calidad que tiene otro costo del que puede pagarle el pasajero, hay que buscar quién lo subsidia. No, no hay que buscar quién lo subsidia. Esto hay que... Si los controles en la municipalidad los tenemos que hacer mucho más exhaustivos. Hoy estamos... Los empresarios ya han dicho que hay 58 unidades nuevas de las nuevas líneas de colectivos urbanas que van a transitar, digamos, a partir del 1 de enero en nuestra ciudad, cosa que es un acierto, es por el trabajo que ven y el compromiso que ellos han asumido con los concejales. Es muy fácil decir y votar en contra del aumento de colectivos. Pero los colectivos van a seguir siendo iguales. Se van a seguir quemando los colectivos, se van a seguir saliendo las ruedas. Entonces, acá hay que ser prudente, coherente, y sentarse y decir, bueno, ¿cuál es el servicio público que queremos de pasajeros? ¿Queremos vivir y transitar, digamos, en la ciudad como en el primer mundo? Bueno, eso tiene un costo y ese costo lo tenemos que pagar entre todos. Porque el subsidio, si lo subsidia el Estado Nacional o lo subsidia el Estado Provincial, que es lo que debería pasar, porque acá los únicos subsidios que vienen son de la Nación y el Gobierno Provincial se olvida y solamente critica, digamos, a la gestión del municipio cuando ellos son los que tienen que subsidiar, digamos, esta actividad. Porque, como digo, en San Miguel de Tucumán casi dos de cada tres tucumanos están en el Gran San Miguel de Tucumán y vienen directamente casi todos los días en nuestra ciudad. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿están los votos suficientes como para que se vote el aumento, para que se sancione? Desde nuestra bancada acompaña una suba no mayor a 9 pesos con 50, a 9 pesos, entre 9 y 9 con 50. ¿Cuándo está llamada la sesión? ¿Cuándo tiene fecha? Posiblemente el jueves que viene. ¿El jueves que viene? Que es el día que tenemos sesiones ordinarias. Eduardo Herón, ¿cuál es la posición de Fuerza Republicana respecto al aumento de la bajada de bandera y de la ficha de los taxis? Igual, en el mismo sentido. Yo lo invito, usted es un consumidor de taxis. Sí, no me haga hablar, porque es algo que... Entonces, el servicio es pésimo. Sí. Creo que hay que hacer una modificación integral del servicio de taxis. Integral. Porque esto no resiste ya, se llama mayor análisis. El transporte público de Tucumán ha colapsado. Ahora, lo llamativo en el servicio de taxis, a diferencia del servicio de ómnibus, que de pronto se nota más, que hay un servicio de taxis que es muy bueno. Bueno, autos nuevos, el pasajero correcto, aire acondicionado, cómodos. Y hay otros que pareciera que pertenecen a otro país. Si hay alguien que lo brinda con autos cero kilómetros y con aire acondicionado, significa que son rentables. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Que si el taxi es rentable, cuando el taxista o la familia del taxista maneja el taxi. ¿Cuáles son los taxis? Y ahí usted sube un taxi que está impecable, es cuando el propietario lo está manejando. El problema son esos empresarios que tienen 100 taxis, que son un desastre los taxis, no saben ni quién los maneja. Entonces, ahí es donde nosotros debemos apuntar, desde el Consejo, también para general, de que no haya empresarios que tengan 100 taxis, porque la ordenanza dice que hasta 5 taxis pueden llegar a tener. Entonces, tenemos que hacer que eso, obviamente es difícil controlar, porque usted sabe que está la figura de los testaferes, y todo eso, pero se ve claramente de que hay gente que tiene flotas de más de 100 autos, y esos son los que están perjudicando el servicio. Yo sí creo de que debemos, desde el Consejo, aportar para que volvamos al taxista, que el taxista maneje su taxi, y así brindar un servicio de calidad. Ahora, evidentemente, Eduardo, que aquí cumple un rol importante la municipalidad, que es la que tiene el poder de control, el monopolio de la fuerza. Totalmente. Es ahí donde hay que hacer hincapié, en la Secretaría de Transporte, en su trapa. El Consejo está abocado al estudio de una nueva ordenanza en cuanto a la legalización de los choferes. Tenemos que darle seguridad al pasajero, fundamentalmente. El vecino de San Miguel de Tucumán debe saber quién lo conduce al lugar donde quiere ir. Porque tenemos que reconocer, Eduardo, que el servicio de taxi lo toman personas mayores que están en un estado de indefensión, y lo toman las jóvenes que también, hoy con todo lo que es el abuso contra la mujer, el femicidio, hay que prestar mucho más atención a estos momentos de relación entre un pasajero y un chofer, ¿no es cierto? Totalmente. Yo no quiero demonizar a los choferes de taxi. No, no, no vamos a demonizar. Hay taxistas correctísimos, hay choferes que se preocupan por el... Los vemos todos los días en el diario, gente que devuelve un teléfono celular que se deja en su auto. No, Eduardo, lo que estamos hablando de cuáles son las reglas de juego. No, no, seguro. Esto. Pero hay que tomar todos los recaudos para que el pasajero viaje cómodo y seguro. Bien. Bueno, pero ahí justo en ese tema, nosotros, posiblemente en la próxima sesión, desde el Departamento Ejecutivo, el Intendente Germán Alfaro, ha mandado un proyecto de ordenanza para que a través de aplicaciones móviles, cada uno de los pasajeros sepa al taxi de quién se sube, quién lo maneja, el número de patente, que eso va a brindar mayor seguridad y confiabilidad a cada uno de los usuarios. Entonces nosotros sí estamos haciendo nuestro aporte desde el municipio y del consejo para terminar, digamos, con las noticias que vemos. Obviamente de 5.000 taxis siempre hay un taxista que puede hacer mal las cosas, pero esas son las noticias y hay que cuidar para que no vuelva a suceder eso. Bueno, les agradezco a los dos. Gracias.